El día de ayer estaba enseñándole a mi hijo a jugar en la PC, cuando de sorpresa me llega este video Oye que nos quede ya muy manito, si es verdad que tú eres un hombre, mira para que la vaina se ponga más interesante todavía Tengo aquí 2000 dólares para aportar contigo en el PVP, en móvil, no me venga con vaina y que PC, PC no, como un hombre en móvil 2000 dólares aportando, ya tú sabes eso es lo que va, 2000 dólares aportando de una vez Rápidamente paré a mi hijo de la PC para aceptarle el PVP a Chino Dale Chino, yo te acepto el PVP por los 2000 dólares, móvil versus móvil, pero con una condición, si yo te gano, tú te recortas caco Llegó el momento de poner a respetar al Chino, así que deja tu like en este video, suscríbete al canal y dime, ¿Quién crees que gane este PVP? Que comience la batalla Ay déjà vu Vamos a ver esto mi Chino, que te la voy a aplicar Vamos a ver Vamos a ver si tú eres el rey del inmediato También en móvil, a ver que lo que es contigo Tu eras menor, pero voy llegando, tú eras menor, como que ese de todo, nadie que el supuesto es rey del M10, tiene que aplicar aquí en móvil El diablo No, para lo que decíate que no juego en móvil, va a aplicar aquí en ahora Güey, güey, por eso, me lo estás dejando pisado, ya voy a esa loquera, manito Me estoy trabando pila, espérate, espérate, manso No soy yo que estoy aquí, ven acá Toma, 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 toma y güey, ¡qué malditos tiro! yo espero que tú hagas algo que yo voy a pedir que el rey de que el rey de la media inmóvil hoy ahora oye ahora voy a ahora por el loco malo el loco malo que llamó un cliente la mano menos un cliente la mano un cliente el respeto manito por el respeto pero yo no yo no tenía que pegar y para dónde va espérate 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 que me trabé me trabé el día y cómo no me dio ese tiro no 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 yo me quedé parado yo me quedé parado yo me quedé parado tú no viste wey dame una pared dame una pared que no tengo vamos a esto vamos a esto sino uno solo que quiero ve uno solo es que quiero ve bien tranquilo pero estoy frío malo está tranquilo y ese piso y ese piso toma ven toma de acá bueno mejor no me corre no me corre no me corre no me corre y que lo que yo estaba viendo ya voy yo le lloro de la nueva no dejo pasar que ya gana el bobo en movil ya empecé que diga por el móvil de jabula del bobo haciéndolo también ah no chingues no mames qué pedo no 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 tranquilo tranquilo que tú no vas a salir bien déjate ver déjate ver y que déjate ver ven no hable tanto ven no me corra ven ven chino ven no me corra ven chino ven chino ven chino ven no me corra espérate espérate me estas quemando para nevar para nevar mi chino para nevar mi chino para nevar mi chino que no cuate un retiro ven acá a ver si que te tengo loco diablo espérate relajante diablo es el pechazo no rey como va bien pito la tengo a matar para nevar jajajajaj ruchénale ay ay casi te mato casi te mato pitoblo que a este mato no 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 tranquilo 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 no no ya 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 viene volvo ahora viene volvo ahora vamos a ver si es verdad que tu eres sano es un hacker ese hacker ya te pusiste hacker ya te pusiste hacker en el móvil fue apuramos a ver si me van en la cuenta en dos meses desgraciado ven que tu no aguanta el cambio de armas de yabu ven ven chino ven chino ven chino que tu no pega ven chino que tu no pega ven енить es de eso porque eso como quema nada y se ya se le acabó el relajo ya de yabu tú estás loco muchacho viene bobo viene bobo viene bobo vamos a esto no me llores de yabu digo que te regalas no llores no estoy llorando de esa lloradera de esa lloradera acá coño ay yo estoy agarrado ahí vamos a la cabeza y que no corre pa donde va pa donde va wey wey te encerra después ven acá esperate que yo voy a salir ahora esperate esperate que me diste un tiro oye el día vamos a curarme entonces por el respeto vamos a curarnos gente por el respeto ya se viene durísimo que es ratón este tipo más que es ratón y ya vale que está pasando el ratón mío tiene que bajar esa ratonería la crema tranquilo usted verá que lo que es menor cómo es que se juega esta vaina puro pasos manito venga qué va a tener eso de acá coño no me esperes por favor no me esperes por favor no me esperes por favor no me esperes el tiro no me lo pere no lo pere lo pateó lo pateó ahí no me cuento me tiene vida con chaleco así no no yo soy el mejor pero venga venga hay un franco enterador que tú tienes me dio me dio de aquí al esquino y hay un franco que es lo que tiene manito ahí mi madre ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir como es posible que yo tengo casi el mismo daño que tú dios mío mucho pecho papi mucho pecho pecho sí pecho diablo pero no me esperes luego que es más malo ven acá ven que no me voy a curar para que tú vayas que te lo voy a explicar como quieras ven 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 coño no te cures toman coño que es lo que estás poniendo pared como un boi poniendo pared como un boi manito diablo tiene que practicar la pared o chigua de diablo de diablo de diablo parece un boi de hueso ahora si manito viene bobo demonios jajaja jajaja guay de aquí no aquí no ven chino ven chino disparé primero disparé primero no 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 ven chino por favor no me corra mi rey hay coño espera loco yo me estoy trabando loco yo no entiendo lo que este hombre dice el diablo que tiro le contó toma dígala pie jajaja jajaja en ese momento se sintió el verdadero terror no papá que yo me pongo yo me pongo duro a los últimos ella cuando siento la presión no 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 quita la pared quita la pared ven que va a matar pecho que lo que al pecho se fue cabecero Pecho 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Homino! Cablenito Pecho Y le資in Y decide Rápido El que yo hice, pero no fue con esa que te maté, no fue con esa que te maté, deja de llorar, deja de llorar. Explotan, loco, las ñemas. Tres chistes. Eso es para ir para rápido y yo no te lo estoy dejando pisar. Eso es para ir para rápido y yo no te lo estoy dejando pisar. No te lo estoy dejando pisar. Ya, hombre, no. Mándose loco, quedo ahí, mira. Me partiste la espalda, loco. Hay que operarlo mañana. ¿Qué es eso? Está loco, manito. El Yabu tiene que respetar a él. Oye, pero yo voy a ir al remonto. Yo voy al remonto, mira. Toma. Toma. Ahora, vamos a caminar los dos, ven. Vamos a caminar los dos ahora, ven. Uy, pero espérate. ¿Y qué es el Yabu? No puedo caminar, no puedo caminar. Yo no puedo caminar, no puedo caminar. Yo no estoy más ahí. Vamos a caminar los dos ahora. Vamos al remonto. Ve acá, coño. Levanta jamantita, mira. Ya estoy levantando. Yo te pego un cabecero ahí. Tranquilo. Toma, levanta, mira. Toma. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño. Ay, coño, menor. Ay, sí, menor. Ahora sí me gusta. De Yabu, yo te lo dije así, De Yabu. De Yabu, yo te lo dije, De Yabu, que yo me pongo picante la última ronda porque me pongo con presión, eh. Esto se va a poner feo. ¿Puedo eliminar porque te estás jugando a matar? Está loco, bebé. ¿Qué yo te hice ahí? ¿Pero qué yo te hice ahí a ratón de Yabu? Ay, loco. Menos, viste eso, es loco. Siendo mala del voz. Manito por la... No, manito. Yo pasé a hacerle mi idol internera. Me estoy estresando, real. Me estoy estresando en pila con esto. Ve acá, ve acá. Ay, coño. Ay, coño. Ya, bro, que te estoy dispuesto a ratón. Mira, mira, puro pecho, güey. Vamos a partir un chalet con los dos ahora, real. Ven, puro pecho. Ve que yo estamos aquí, güey, güey, güey. Estamos encerrados, güey. Estamos encerrados, güey. Pero ahora, yo te estoy dispuesto a ti que abra, güey. Para andar para allá atrás. Ay, no. De acá, coño. Coño, ven que te lo voy a partir el chalet. A ver que duele como un pulmón a la cabeza. Ven que te lo voy a partir el chalet. Corre, corre. Echa para acá, mi chino. Fallate. No te dejes matar, no te dejes matar ese loco. Toma. Ya, entre. Venga, acá. Mejor corre. Mejor corre. Esto no para demasiado, loco. Mejor corre, hermano. Es va como lo que pasa. Esto no es lo que pasa. Pero mi hielo. Vámonos, coño. Es un trapo. No, es un trapo. No hay que hacer conmigo. Wey, no me agarre. Me vas a sorprender. A ti ahora. Güey, güey. ¡Toma! ¡Toma! ¡No! 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 Tienes que jugar muy rato. Tienes que tomar valor jugando. Manito, ¿por qué? Yo estoy jugando un partido. Tengo jugando ratón. Güey, pero yo te pegué saqueta de rojo. ¿Tú no viste, manito? ¡Híjate! Rojo, ¡bang! El amarillo que está con más de 300. Vamos con el amarillo que está con más… ¡Venga! ¡Tú eres el tonico, hermanito! ¡Tú eres el tonico, eh! ¡Ya, blablabla! ¡Qué remontada más épica, crack! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Para la revancha? ¿Cuánto? En un mes vamos a vernos de nuevo. Vamos a hacer la revancha en un mes. ¡Vamos a verla de nuevo! ¡Vamos a verlo de nuevo, chinos, ven! ¡Para que tú veas! ¡Para que no te 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 veas! ¡Los dos! ¡No te veas! ¡Para que no te veas!